El estadio Remencio 10, que lució un lleno total, fue testigo del partido de vuelta entre los Diablos Rojos del Toluca y la Franja del Puebla en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo de apertura 2015 del fútbol mexicano. Hay que recordar que el partido de ida fue un trepidante empate a dos en el renovado estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. La Franja, desde el minuto uno, salió con la firme convicción de buscar la portería del Toluca y apenas al minuto dos se vino la jugada polémica cuando Luis Gabriel Rey entró al área para controlar el balón y el capitán Diablo, Paulo César da Silva, lo recargó por la espalda en un claro penal que el silbante Francisco Chacón, que estaba muy lejos de la jugada, no quiso marcar como pena máxima, pese a los reclamos de los jugadores poblanos, que no se explicaban cómo fue que el árbitro no marcara la falta. Los de la Franja tenían el control del balón ante un desconocido Toluca que le cedió la iniciativa a los poblanos, que buscaban por todos los medios el gol de la ventaja. Mientras la afición choricera comenzaba a desesperarse ante la inoperancia de su equipo. El primer tiempo terminó y los siguientes 45 minutos eran a matar o morir. Un solo gol para cualquiera de los dos decretaría el pase a las semifinales. Para la segunda mitad, Toluca entendió que no podía dejar en los pies del rival su destino y comenzaron a tomar el control del juego y a tener llegada en la portería de Campestrini, quien una vez más demostró su gran calidad. El Puebla también tuvo sus aproximaciones cuando Acosta disparó, sin embargo, Talavera estaba atento para desviar el balón por un lado. El Toluca comenzó a ser más peligroso y a jugar con la desesperación del Puebla que no encontraba la fórmula para anotar el gol del pase a las semifinales. Los Diablos sentenciaron la eliminatoria al minuto 83, cuando el colombiano Fernando Uribe aprovechó un pase largo de Oscar Rojas para quitarse a Araujo y a Acosta y definir ante la salida de Campestrini que nada pudo hacer para evitar la caída de su marco y la eliminación de la franja. Puebla no se supo reponer del golpe del gol del Toluca y el partido terminó sin muchos apuros en el marco de los locales. El marcador global terminó tres goles a dos a favor de los Diablos Rojos, quienes ya están entre los cuatro mejores del fútbol mexicano. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Gracias por ver el video.